Venga, venga, venga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola, hola ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy decidí que viajaremos en el tiempo En el time e iremos a aquel año Donde tenían esa moda extraña de Flappy Beat Lo de no fue penal Es que no güey, no fue penal No ching Cuando hubo aquella enfermedad de lébola Que falsamente yo no me acuerdo de eso Y lo de la famosa y muy reconocida Película bajo la misma estrella ¿O qué? Bueno pues Hoy vamos a hacer un juego que estuvo Muy de moda por aquel año Y es nada más y nada menos que Chubby Bunny Bueno, y acción Y bueno, a continuación Vamos a sentarnos a los bonitos Y nos vamos a comer uno Bueno, y para eso está aquí mi prima Yari Bueno, se llama Dalia, pero... Conocida como la mombo Pero le decimos con Yari Por Yari Por que si dijera la verdad Dependiente de eso Bueno, y para los que no sepan Los que ya saben, es que padre Pero para los que no saben, Chumi es Chumi El objetivo del juego es ver quién tiene la boca más grande Grande ¿Cuántos bombones nos caben en la boca? Y el perdidor Y el perdidor Tendrá que Tomarse o comerse Un... Shot de sal Y pues Comencemos Comencemos Un volado Un tres monedas Ah, yo lo dije Quiero que me lo dijera A la primera Pues si no there's no Let's care, let's care, let's care Let's care Let's care ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!